Hola, mi nombre es Alberto Ferrezuelo y soy de Córdoba. Bueno, la foto la hice en un hotel en Córdoba el día de San Valentín. Estaba con mi pareja y coloqué mi Sony A7II en el trípode. Utilicé el temporizador para poder colocarme yo. ¿Por qué debería ser notado? Yo creo que es una foto bastante original. Tiene una buena composición y una gran armonía entre la distribución de los dos sujetos en el cuadro de la foto. Lo que haría con el dinero seguramente sería comprar algún objetivo para mejorar mi equipo. Gracias por ver el video.